hola a todos aquí mister janetán y bienvenidos una vez más a kirby pestailla en dreamland ya estamos en la mitad de la playera yogur y bueno puede ser mitad o como pueda ser otra otra parte más y llegamos al museo y prefiero el tornado la piedra pero no ayuda pero no ayuda bastante el tornado menos se mueve bueno este tornado no destruye bloques bueno pero por lo menos puedo pasar precipicios bueno no fue muy bien calculado que digamos ahí ayudaría también ayudaría la bola de fuego perfecto justo lo que recetó el doctor ahora una vida vida estrapa uy si no hubiera un paso más tal vez usaría la bola de fuego pero bueno cosas que pasan de nuevo contra el ejército de metan ahí wow la chispa no le no les funciona en ellos wow esta vez es fue un descuido mío con que lanzando no un movimiento de campo de 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 seguramente seguramente me lanzó el hacha ahora vamos a luchar sin power ups bueno gracias estamos rellenitos y derrotamos a los secuaces de metan ahí perfecto no perfecto que perfecto perfectísimo la pelota no no me sirve o al menos no sé usarla no sé usarla no sé usarla no sé usarla porque no le veo utilidad para ser sinceros no veo ninguna utilidad en ese poder de la bola tras una cascada parece no haber nada bueno bueno si el látigo de rayo sirve más para sirve más que la espada bueno tenemos más tomate vamos por esa puerta y ya desbloqueamos el coliseo y ahora sí no cubre ups un salto bastante arriesgado a decir verdad wow doble kill bueno uis casi lo pierdo pero perder un poder por una vida y hacemos para que mismo uy se estuvo cerca tengo que apuntar donde caigo bueno que más da bueno no es la cosa que me quite el sueño ni nada por decirlo pero bueno bueno al menos podré hacer lo del coliseo ole uis una jugada bastante arriesgada uis bueno ole wow que rápido y ahora tenemos el martillo y vamos a la quinta fase ups y como no ese waldy tenía que atravesarse y esta vez voy prudente aunque pero siento que voy que no necesito ese poder si no bueno bueno vamos ahora en kill this adventure me costó un montón aunque algunas veces en ese también pero mientras uno le coge el truquillo del resto da igual voy a pasar por debajo bueno ayuda más ayudaría más las llamas que el fuego ah no no hay nada por aquí más y tomate para mí antes que me alcance el boomerang cuchillo de él de uno de esos bichos y aquí vamos a tengo el presentimiento que va a hacer una batalla contra mini jefe me lo veía venir uy ese león se ve bien feroz ups creí que iba a saltar ole ups ole ahora tomamos la llama este león se ve bien se ve que impone bastante es bastante imponente este león bueno que esperar de un rey de la selva literal literal y y vámonos y llegamos antes de que la llama esa cosa me alcance bueno unos 800 puntitos no pasa nada acabo de ver que he desbloqueado lo del duelo samurái a ver si el de se funda en kirbys adventure era un duelo de pistoleros como un duelo en el oeste en el salvaje oeste ahora en ese kirby en kirbys pesadilla en dreamland es un duelo samurái toma siguiente en kirbys adventure y en kirbys pesadilla yendo en una vez igual no logro dar ni con bonkers en kirbys adventure de en DC funda y kirbys adventure ni en este kirby en contra kawasaki en el mismo minijuego pero con un toque diferente y vamos al nivel 6 digo al a la fase 6 uy eso estuvo cerca bueno aunque pensándolo bien bueno bueno maniobras señales fiestas y bueno aún aquí con la piedra no es posible así que paso como se me pudo olvidarlo el martillo iría por contrajefe pero por cuestión de orgullo personal me voy a ir a enfrentar a ese bonk a bonkers por ir por el martillo toma toma ole esa batalla si que me rinde y ahora vamos a nivel 6 nos vemos en la parte bueno vámonos martillamos ruedas guau es cuestión de calcular esa vez nos calculé muy bien la trayectoria la trayectoria de la rueda y ahora sí voy a flotar y bueno no era lo que tenía en mente pero bueno no y somos ahora vamos con el martillo y esta vez sí es seguro que vamos a completar este nivel al 100% es cuestión de orgullo es cuestión de orgullo iría por el jefe de una pero prefiero hacerlo cuando termine 100% este nivel y vamos a esa puerta y y se preguntan ya se preguntan por qué requiero este martillo para para esto porque con este martillo puede destruir bloques duros como de acero por eso mismo por eso mismo la espada la piedra bueno no serviría porque como estaba estaba debajo del agua entonces no serviría de mucho y ahora sí vámonos y llegamos a la meta ahora sí como estamos normalmente me saldría este nivel a través del menú pero como estaba cerca de la meta luego me pregunté por qué no y ahora sí vamos a la batalla contra el jefe bueno vamos que sí se puede y guau lo hemos derrotado fácil y salimos de la tierra y completamos la batalla al parecer parece fue bastante fácil esta batalla la verdad y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden de activar la campanita antes de despedirme pueden enviarles saludos a Miguel Ángel Gamer Clásico Carla Velázquez Bas Trapo Daru RPG Daniela Gamer Historias de Terror con Unco Willy Matsuyung Gamer Elucio X Temajo Catastorm y todo aquel que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Chau